Es como los describen CNN en YouTube Tengo puerto, Vallarta, Los Cabos, Cancún, Atatán, Acapulco, Acumal y Tulum Rota en la sierra, maíz en la tierra Cuando yo muera, aquí es que me entierra Paquetes para reyes, mamita, ya ni la chinga Ni fuera de los actos están mejor que las gringas Una pinga y dos coronas, ay Qué suerte la muerte me presta Avicenle a la llorona que ay Sus hijos andamos de fiesta Quiero morir que andamos de parranda Con la Guadalupe escuchando la banda A Vicente, a Chalino, a Juan, a Giovanni Y a punto prendidos con Toria Se canta, can, canta y no llores Cielito lindo, porque cantando te alegras un chingo Por eso eres el paraíso pa' los gringos Aquí todos los días parece domingo En mi tierra, me sabe a tequila Huele a tierra mojada De cantar con mariachis con un gallo en la mañana En mi tierra, a mi sangre me equivara Que a donde voy me acompaña El ombligo de la luna Como esta tierra ninguna Que aunque roben su fortuna Tu pueblo no te abandona Tú sabes cómo funciona México, cómo pagarte lo que me has dado De comer y de beber Y lo que me has enamorado En el cuerpo llevo tatuado Tu cultura, tu pasado Es que te admiro demasiado Por todo lo que ha pasado El crimen organizado El crimen uniformado Delincuencia organizada Y delincuencia autorizada Pero un 10 Es que la vida no vale nada Entonces mi tierra que me lleve la chingada Tierra, me sabe a tequila Huele a tierra mojada De cantar con mariachis con un gallo en la mañana Mi tierra, mi sangre mexicana Que a donde voy me acompaña Y la lluvia que me baña Es que mi tierra Me sabe a presila Huele a tierra mojada De cantar con mariachis con un gallo en la mañana Mi tierra, mi sangre mexicana Que a donde voy me acompaña Que a donde voy me acompaña Y la lluvia que me baña Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Entre mateyes y playas Y leyes que pa' no sirven Si acá no la vives Y que sabes tú No es como los describens en en YouTube Tengo puerto, vallarta, los cabos, cancún Mazatlán, Acapulco, Acumal Y Tulum Mota en la sierra, maíz en la tierra Cuando yo muera, aquí es que me entierra Baquetes para reyes, mamita ya ni la chinga Ni fuera de los altos, estas mejor que las gringas Una pinga y dos coronas Ay, qué suerte la muerte me presta Avicenle a la llorona que ay Sus hijos andamos de fiesta Pero no morir que andamos de parranda Con la Guadalupe escuchando la banda Vicente, Chalino, Ajuanga, Giovanni Y a punto prendidos con torres Te canta, canta y no llores Cielito lindo Porque cantando te alegras Algo aquí, unas caras, algo morado, algo Dimos aquí todos los días, parece domingo Tierra, me sabe a tranquila Huele a tierra mojada De calzar con mariachis Por un gallo en la mañana Tierra, a mi sangre mexicana El ombligo de la luna Como esta tierra ninguna Que aunque roben su fortuna Tu pueblo no te abandona No sabes cómo funciona México, cómo pagarte lo que me has dado De comer y de beber Y lo que me has enamorado En el cuerpo llevo tatuado Tu cultura, tu pasado Es que te admiro demasiado Por todo lo que ha pasado El crimen organizado El crimen uniformado Delincuencia organizada Y delincuencia autorizada Pero nada Si es que la vida no vale nada Todas en mi tierra Que me lleven la chingada Tierra, me sabe a tranquila Huele a tierra mojada De calzar con mariachis Con un gallo en la mañana Mi tierra, a mi sangre mexicana Que a donde voy me acompaña Si el frote me humilla Y la lluvia que me baña Es que mi tierra me sabe a tranquila Es que mi tierra me sabe a tranquila Huele a tierra mojada Me encanta con mariachis Con un gallo en la mañana Mi tierra Mi sangre mexicana Que a donde voy me acompaña Con un frote me humilla Y la lluvia Es mi orgullo haber nacido en el barrio Más humilde entre maquelles y playas y leyes Que pa' no sirven Si acá no la vives Y que sabes tú No es como los describens en en YouTube Tengo puerto, Vallarta, Los Cabos, Cancún, Batatlán, Acapulco, Acumal y Tulum Bota en la sierra, maíz en la tierra Cuando yo muera, aquí es que me entierra Maquetes para reyes, mamita, ya ni la chinga Ni güeras de los santos, estas mejor que las gringas Una pinga y dos coronas Ay, qué suerte la muerte me presta Avicenle a la llorona que Ay, sus hijos andamos de fiesta Que no morir, que andamos de parranda Con la Guadalupe, escuchando la banda Vicente, Chalino, Aguanga, Giovanni Y a puntos prendidos con Toria Ese can, can, canta y no llores Cielito lindo, porque cantando Te alegras un chingo, por eso eres El paraíso pa' los gringos, aquí todos Los días parece domingo Mi tierra, me sabe a tequila Huele a tierra mojada De cantar con mariachis Por lo que cayó en la mañana Mi tierra, aquí Sandra y Mexicana Que a donde voy me acompaña El ombligo de la luna Como esta tierra ninguna Que aunque roban su fortuna Un pueblo no te abandona Tú sabes cómo funciona México, cómo pagarte lo que me has dado De comer y de beber y lo que me has enamorado En el cuerpo llevo tatuado Tu cultura, tu pasado Es que te admiro demasiado Por todo lo que ha pasado El crimen organizado El crimen uniformado Delincuencia organizada Y delincuencia autorizada Pero nada Si es que la vida no vale nada Mi tierra, me sabe a tequila Huele a tierra mojada De cantar con mariachis Con un gallo en la mañana Mi tierra, aquí Sandra y Mexicana Que a donde voy me acompaña Es que mi tierra Me sabe a tequila Huele a tierra mojada De cantar con mariachis Con un gallo en la mañana Mi tierra, aquí Sandra y Mexicana Que a donde voy me acompaña Es que me gustan En la lluvia Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Entre maquelles y playas Y leyes que para no sirven Si acá no la vives Y que sabes tú No es como los describen CNN en YouTube Tengo puerto, Vallarta, Los Cabos, Cancún Mazatlán, Acapulco, Acumal y Tulum Jota en la sierra, maíz en la tierra Cuando yo muera, aquí es que me entierran Paquetes para reyes, mamita, ya ni la chinga Ni fuera de los santos, estas mejor que las gringas Una pinga y dos coronas Ay, qué suerte la muerte me presta Avicenle a la llorona que Ay, sus hijos andamos de fiesta Que no morir que andamos de parranda Con la Guadalupe escuchando la banda Vicente, a Chalino, a Juan, a Giovanni Y a punto prendidos con Toria Se can, 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 canta y no llores Cielito lindo, porque cantando te alegras un chingo Por eso eres el paraíso pa' los gringos Aquí todos los días parece domingo Mi tierra, tu cabias tequila Huele a tierra mojada De cantar como mariachis con un gallo en la mañana Mi tierra, con mi sangre en mi cara Que a donde voy me acompaña Yo te me lo voy a ir a la lluvia El ombligo de la luna Como esta tierra ninguna Que aunque roben su fortuna Tu pueblo no te abandona Tú sabes cómo funciona México, tengo que pagarte lo que me has dado De comer y de beber y lo que me has enamorado En el cuerpo llevo tatuado Tu cultura, tu pasado Es que te admiro demasiado Por todo lo que has pasado El crimen organizado, el crimen uniformado Delincuencia organizada y delincuencia autorizada Pero nada, si es que la vida no vale nada Entonces es mi tierra que me lleve la chingada Mi tierra, mi sabe a tequila Huele a tierra mojada De cantar como mariachis con un gallo en la mañana Mi tierra, mi sangre mexicana Que a donde voy me acompaña Tu voz es de melombina Y la lluvia que me baña Es que mi tierra Me sabe a tequila Huele a tierra mojada De cantar como mariachis con un gallo en la mañana Mi tierra, mi sangre mexicana Que a donde voy me acompaña Tu voz es de melombina Y la lluvia que me baña Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde Entre mapeyes y playas y leyes Que pa' no sirven Si acá no la vives y que sabes tú No es como lo describen, tenen en YouTube Tengo puertos, vallarta, los cabos, cantor Batatlán, Acapulco, Kumali, Tulum Bota en la tierra, maíz en la tierra Cuando yo muera, aquí es que me entierran Paquetes para reyes, mamita, ya ni la chinga Ni fueras de los santos, estás mejor que las gringas Una pinga y dos coronas Ay, qué suerte la muerte me presta Avicenle a la llorona Que ay, sus hijos andamos de fiesta Que no morir, que andamos de parranda Con la Guadalupe, escuchando la banda A Vicente, a Chalino, a Juanga, a Giovanni Y a punto prendidos con todo y ese campan Y no hay otra vez ¿Y un brotaje a cinco? Porque cantando te alegras un chingo Por eso eres el paraíso para los gringos Aquí todos los días parecen domingo Mi tierra, me sabe a tequila Huele a tierra mojada Me levanta con mariachis, con un rayo en la mañana Mi tierra, con mi sangre mexicana Y la gente va a mi arruzada Cuando te menúce las pilas El ombligo de la luna Como esta tierra ninguna Que aunque roben su fortuna Un polo no te abandona Tú sabes cómo funciona México Ven y para darte lo que me has dado De comer y de beber Y lo que me has enamorado En el cuerpo llevo tatuado Tu cultura, tu pasado Es que te admiro demasiado Por todo lo que has pasado El crimen organizado El crimen uniformado Delincuencia organizada Y delincuencia autorizada Pero nada Si es que la vida no vale nada Entonces en mi tierra Que me lleve la chingada Mi tierra Me sabe a tequila Huele a tierra mojada Me levanta con mariachis, con un rayo en la mañana Mi tierra Mi sangre mexicana Que en mi tierra Mi tierra, me sabe a tequila, huele a tierra mojada, me encanta con varianzas, con un gallo en la valla. Mi tierra, mi sangre mexicana, que a donde me acompaña, que son de medicina en la lluvia. Es mi orgullo haber nacido en el barrio, más un río de entre magueyes y playas y leyes que para no sirven. No la vives y que sabes tú, no es como lo describen en YouTube, tengo puerto, vallarta, los cabos, Cancún, Atatán, Acapulco, Kumali, Tulum. Bota en la sierra, maíz en la tierra, cuando yo muera aquí es que me entierran. Baquetes para reyes, mamita ya ni la chinga, ni fuera de los santos están mejor que las gringas. Una pinga y dos coronas, ay, qué suerte la muerte me presta. Avicenle a la llorona que ay, sus hijos andamos de fiesta. Por no morir y andamos de parranda, con la Guadalupe escuchando la banda. Vicente, Chalino, a Juan, a Giovanni y a punto prendidos con Tori, ese can, can, canta y no llores. Cielito lindo, porque cantando te alegras un chingo, por eso eres el paraíso para los rincos. Aquí todos los días parece un domingo. Cielito lindo. Donde no se pierde. Donde no mangas. ¡Gracias!